No, estoy muy feliz. No pensé que en la primera fecha se me iba a dar el gol. Muy nerviosa. Para esto que empezó fue muy importante para mí. La verdad que no sabía cómo decirte porque hace poquito, hace muy poquito, empecé a entrenar. Arranqué con las chicas, pero en una semanita nos armamos bastante bien y se notó en la cancha. No podía creer porque soy malísima con la zurda, pero no podía creer. Lo grité con toda mi alma. Pero que vamos a seguir así, que podemos, que hoy demostremos que podemos y que vamos a hacer un lindo campeonato.